muy buenas amigos del canal cómo estáis hoy me apetecía rodar por una zona un poco desconocida aquí en cataluña la gente pues cuando sale a hacer curvas rutas ha sido un solo día pues tira mucho la zona del Montseigne la zona de la Sardaña la zona de del Garraf hoy me apetecía venir a la zona del Llusanés Llusanés tiene unas carreteras unas carreteras especiales para mí debería ser más objetivo prioritario de las salidas moteras porque da mucho de sí pero venga no me enrollo más dentro cabecera y empezamos con el vídeo un poco de tiempo y 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 Las carreteras del Llusanés son una pasada, muy poco transitadas, asfalto bastante aceptable y con muchas curvas. Eso sí, carreteras estrechitas. El Llusanés, la provincia de Barcelona, al norte de Barcelona, y con esta maravilla de carreteras. Estos bosques de pinos. Y tan poco tránsito, qué gusto. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!